Hola, mi nombre es Forrest Key, soy uno de los fundadores de Boutique y jefe de productos. Boutique es una empresa nueva que está lanzando una aplicación web fácil de usar que permite a hoteles independientes crear y manejar su marketing digital en la web, en dispositivos móviles y en redes sociales tales como Facebook. Mucha gente me pregunta de dónde nació la idea de crear Boutique, así que pensé en compartir la historia. Antes de empezar Boutique, trabajé en Microsoft como director de manejo de productos para el grupo de productos de la plataforma web de la empresa y en el 2008 mi familia y yo vivimos en Beijing, China, donde yo era gerente general de desarrollo de negocios para las tecnologías web de Microsoft. Aquí estoy en escena en conferencias de tecnología web en Japón y Corea hablando de temas de avances emergentes que están revolucionando la experiencia del usuario en computadores y dispositivos móviles. Mi familia y yo estábamos haciendo muchos viajes exóticos alrededor de todo Asia y como la mayoría de los viajeros hoy hacíamos nuestras investigaciones por internet. En una ocasión mi familia y yo queríamos escapar del frío invierno en Beijing a unas vacaciones tropicales en Malasia, lugar que no conocíamos aún pero que era altamente recomendado por amigos y compañeros de trabajo. La isla de Langawi nos fue mencionada repetidamente así que mi búsqueda inicial fue usando Google y las palabras de búsqueda Langawi Malasia Hotels. En vez de obtener sitios de hoteles como resultado de la búsqueda, Google me dirigió a una docena o más de agregadores, sitios con listados de muchos hoteles. Estos sitios de agregadores me mostraban muchos hoteles pero con poca información única de cada hotel. Hoteles muy agradables mezclados con otros no tan agradables, los precios esparcidos por todo el mapa y la información comúnmente revuelta en una forma difícil de asimilar. Uno de los sitios de agregadores más populares es, por supuesto, TripAdvisor y busqué entre sus listados para aprender sobre diferentes hoteles en la isla. Sin embargo, sé por experiencia que las recomendaciones no son tan útiles ya que vienen de viajeros con opiniones muy diferentes. Por ejemplo, estos son los comentarios sobre el hotel en el que finalmente nos quedamos y no podríamos haber estado más en desacuerdo. A nosotros nos encantó el hotel, nos encantó la comida y era muy amigable para nuestros hijos. Si es que vi un hotel entre el montón que me llamara la atención, ninguno de los sitios agregadores me proveían de links directos para visitar el sitio web del mismo hotel. Eso es porque estos agregadores están en el negocio de ganar comisiones por referencias a agencias de viajes. Esto significa que yo, al igual que la mayoría de los viajeros, vamos a volver a Google para hacer una nueva búsqueda para llegar al sitio web del mismo hotel. Los viajeros quieren ver cómo el hotel se describe a sí mismo en su sitio web, no sólo porque hay más información en el propio sitio del hotel, sino porque la imagen, sensación y tono de la comunicación del hotel directamente al huésped es una visión descriptiva hacia la marca del hotel y el sentido de servicio. Pero aquí está lo desconcertante que me pasó durante mi búsqueda del hotel perfecto en las playas de Malasia. En Facebook, unos amigos habían regresado recién de unas vacaciones en Malasia y estaban delirando por un hotel llamado The Detai. Armado con esta confiable recomendación, volví a Google e intenté una búsqueda explícita del dicho hotel, ahora usando el mismo nombre del hotel como parte de mi búsqueda. El primer resultado en Google parecía ser el sitio web del hotel, pero realmente era un sitio web falso del hotel creado por una agencia de viajes que intentaba capturar el tráfico y quedarse con la comisión de reserva. Esto es el peor escenario para el dueño de un hotel. Ha perdido la capacidad de tener una conversación directa conmigo sobre su propiedad. El hotel corre dos riesgos a esta altura. Ha perdido la oportunidad de hablar conmigo directamente y no estaré persuadido a hacer una reserva. O, si es que sí hago una reserva en este sitio, una importante comisión será perdida a la gente de viaje que se está haciendo pasar por el hotel. Porque soy un entendido en tecnología web y diseño, volví a Google y pasé más de 30 minutos buscando hasta que finalmente encontré el verdadero sitio web del hotel, que era maravilloso de mirar, pero que por estar construido sobre tecnología de flash, era hostil a ser encontrado por los esfuerzos de motores de búsqueda, y por lo tanto claramente de bajo rendimiento como una herramienta de marketing para la propiedad. Mis vacaciones a Malasia realmente destacaron algunos de los mayores problemas a los que enfrentan los hoteles independientes al intentar conectarse con huéspedes a través de programas de marketing digital. Al empezar a observar con mayor atención, noté que la mayoría de los hoteles tienen sitios web realmente malos. Como un experto en tecnología web y apasionado viajero, vi la oportunidad de crear una compañía que se enfocara en ayudar a hoteles independientes a publicitarse mejor a través de medios digitales. Todos sabemos que la conversación gira en torno a la web, así que tener un gran sitio web para su hotel es definitivamente la primera prioridad. Pero redes sociales como Facebook y los penetrantes teléfonos móviles están cambiando rápidamente la forma en que los huéspedes podrán encontrar e interactuar con su hotel. La visión de Boutique es darle a su hotel las herramientas para potenciar esta conversación con sus huéspedes. Así fue como nació Boutique. Mi propia frustración tratando de encontrar un gran hotel en Malasia llevó a la creación de un producto para dueños de hoteles independientes. Estoy muy entusiasmado con Boutique y espero pronto un momento para contarles más sobre lo que ofrece nuestro producto. Gracias por ver este video.